Este 29 de mayo es el Día Nacional de las Personas con Discapacidad y para celebrarlo se llevó a cabo una feria inclusiva en el Complejo Cultural en San Isidro de El General organizada por el Movimiento de Vida Independiente de Pérez Celedón. En este lugar nos encontramos a Álvaro Valverde, quien tiene 48 años de edad y vive en Pavones. Él es sordo y con la ayuda de una intérprete, Iris Hernández, indicó que uno de los mayores problemas es conseguir trabajo. Yo pienso que hoy es un día en que las personas celebramos estas discapacidades. Lo difícil es no tener trabajo. También, por ejemplo, hay muchas personas que durante mucho tiempo no tienen trabajo, entonces es difícil eso. Además, yo, por ejemplo, estoy buscando y buscando y no hay, entonces me siento discriminado por no tener trabajo. Bueno, yo le diría a las personas que sepan, que vean a las personas con discapacidad, a las personas sordas, por ejemplo, que sepan que somos personas igual que ustedes. La situación de Álvaro es constante en la población con discapacidad, por lo que por medio de esta feria quisieron mostrar todas las capacidades que se tienen, además de crear conciencia. Siempre con la finalidad de visibilizar a lo que es la población con discapacidad, sobre todo el día de hoy, ¿verdad?, que se celebra el Día Nacional de la Persona con Discapacidad y aunado a eso también estamos celebrando el 23 aniversario de la aprobación de la Ley 7600, entonces consideramos que es bueno visibilizar a la población con discapacidad con todas las capacidades que la población con discapacidad tiene, ¿verdad? En este caso, bueno, los emprendedurismos que ellos han venido realizando, vemos aquí al menos el Alcaipat con todas las artesanías que hacen, otra asociación amiga también como lo es inclusiva laboral con todas las artesanías y el producto de un proyecto que ellos han realizado como es Puntos de Cultura, entonces la finalidad es esa, celebrar el día nuestro, ¿verdad?, y también hacer conciencia de que se debe reflexionar y que se debe hacer todavía mucho en pro del beneficio de la población con discapacidad en cuanto a acceso al trabajo, en cuanto a acceso a lo que es el entorno físico, ¿verdad? No solamente, sí, que muestren todas las capacidades que tienen, pero también reflexionar y concientizar a la población en general sobre todo lo que falta, ¿verdad?, para lo que es la población con discapacidad. En esta actividad hubo la participación de diferentes grupos como la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Celedón, la Asociación para la Inclusión Social y Vida Independiente de las Personas con Discapacidad de Cotobrus y otras. Bueno, sabemos que las personas con discapacidad, sufren mucha discriminación, bueno, es muy importante el día de las personas con discapacidad, entonces tratamos de hacer reflexionar, ¿verdad?, a la población en general y estamos aquí haciéndonos presente con esta actividad artesanal, ¿verdad?, y un poquito, ¿verdad?, de lo que pueden hacer las personas con discapacidad. Sí, por supuesto que sí. Bueno, de parte de nosotros, de la Asociación, súper motivados y súper felices de que nos hayan invitado acá. Importantísimo estar uniéndose, trabajando en conjunto. Sí, por supuesto que sí. ¿Cuántas personas se integran allá en Cotobrus? Ya, la verdad no tengo el dato, pero sí, sí, somos bastantes, somos bastantes. En esta feria hubo también participación de instituciones públicas, entre ellas la Defensoría de los Habitantes. Dentro de las funciones de la Defensoría de los Habitantes nos corresponde la atención de aquellas poblaciones en condición de vulnerabilización y atendemos situaciones que tienen que ver con personas con discapacidad, personas adultas mayores, población con niñez y adolescencia, personas migrantes, que requieren una atención especial por parte del Estado a fin de adecuar precisamente las políticas públicas para satisfacer las necesidades de este segmento. De ahí la importancia precisamente de participar en este tipo de actividades que son en afirmación precisamente de alguna corriente de derechos humanos de las personas con discapacidad. Este día también hubo la exposición de una película.